Escucha, Duke. No estoy seguro si lo sabes, pero uno de esos platos, en teoría, está reservado para... Tal vez no leíste los nombres, pero... Ese es mi plato. Solo creo que... ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡No necesito un plato! ¡Oh, Duke! ¡Duke! ¡Katy, no! ¡Katy se va a enojar mucho cuando vea esto! ¡Katy se va a encrespar cuando vea cómo destruyes toda su casa! ¡Ah! Ok, muy bien. Seguramente ya sabes lo que es el doblaje. ¡No! No es hacer vocecitas. ¡No! Tampoco es imitar otras voces de otros personajes. Eso ya existe. ¡Exacto! El doblaje es una especialidad de la actuación. Hay que ser actores para trabajar en producciones de doblaje. Estudiar, leer mucho, escuchar mucho, tener una técnica, practicar. La forma de crecer en una disciplina como el doblaje es a través de la práctica. Y para eso, yo voy a estar contigo. Bien, nuestra escuela necesita a un niño de su edad para una obra de teatro. Será muy divertido. La obra es de alguien llamado William Shakespeare. Era un escritor por allá de los viejos tiempos. ¡Disculpe! Hola, soy la señora Abbott, la consejera vocacional de RIS. He tratado de hablarle sobre su hijo desde hace más de tres semanas. Hola, sí me puse una cliché del tamaño de una estampilla postal. Llegó una hora tarde y fue directo a la computadora y pasó seis horas en una charla cibernética. Bebí toda una botella de champaña, me desmayé y desperté en la mañana con el perro lamiéndome. Y yo pensé que era mi esposo. Que empiece esta fiesta. Lo soy. Y cuando mate a la cosa esa que me creo, seremos indestructibles. Y yo, si no vuelve a hacerme como su cara. Una boda, uno para cada uno. Una boda de sangre. Ya te encontramos. Swig va a estar muy feliz. Ya llegaste a tu muerte, padre. Usted no, padre. Tú, padre. Cierra la maldita boca. Tú, mátalo, pero sin abrir la boca. Si el amor es algo tan intenso que te dan ganas de meterte a lo salvaje dentro de su piel, entonces amo a Rakan. El mundo está en deuda con los Bastaya. Ahora, tienes nueve meses de edad y todo está excelente. Bueno, la mayor parte. Lo que voy a enseñarte es perturbador. ¿Tú qué insistencia por salvar mi vida? Creo que un superhéroe me sigue. Eres increíble. Pero no eres. Quiero darte las gracias esta vez. Mira todo esto, mamá. ¿No sientes que te dan ganas de llorar? El metro se parará justo donde estás. Y por aquí voy a poner la cocina. Y colgará del techo un bello candelero de cristal. Incluso aceptaré que me deshereden. Sobreviviré como pueda, aceptando misiones para las que no soy apta. Las hachas tenían descuento. Sí, y elevo el número de gente cool de este cuarto a uno. ¿Qué? Y medio. ¿Alguien más quiere sacarme patadas? No querrás volver a decir eso enfrente de mí cuando tenga un hacha. A ver, gente. Empezamos por el principio una última vez. Me llamo Gwen Stacy. Fui mordida por una araña radiactiva. Y desde hace dos años, soy la única y original. Spider-Woman. Ya se sabe lo demás. Yo nací para destruir a la humanidad. En cinco años. En cinco años, sería capaz de transformar a toda la población del planeta en seres como yo. Sí, yo maté a esos bastardos. Pero haría otra vez si pudiera. No creo que siquiera estés apreciando lo difícil que es para mí el hecho de hablar, ¿verdad? Porque déjame decirte algo. Duele como el carajo. Ya ni siquiera recuerdo cómo era yo antes. ¿Cuánto tiempo llevo atrapado en este maldito traje? Pero no ha atacado King's Landing. La única razón que pienso es que no quiere matar a miles de personas inocentes. Es la forma más rápida de ganar una guerra, pero no lo hará. Significa que, al menos, es mejor que Cersei. Y escúchame bien. Cuando tengas uno, va a desaparecer o retractarse. ¿Y sabes qué? Lo enfrentas. Los juicios de prueba son para averiguar qué tipo de abogado quiere ser. Y solo existen dos tipos. Ganadores y perdedores. Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. Ay, ¿qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. No creas que tiene un animal salvaje en su casa.